Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de RCD10. Estamos aquí con Rebeca, que bueno, a Billy se nos ha ido. Sabemos dónde está. Y bueno, hemos cogido el Amazon. Así que vamos a ver dónde estamos, a ver si podemos encontrar a Billy. Vale, aquí hay balas, pero estas son para pistolas normales, no son para... ¿Dónde leches estamos? ¿Aquí queda? ¿No hay un ascensor? Bueno, pues yo quiero subir. No quiero subir porque quiero ir primero a la puerta esa. Quiero ir primero a esta. Encima hay tormenta. No puedo coger nada. Tinta. Mira, ahí hay balas de lanzar nada, pero ya... Ya va a ser tiempo. Vamos a guardar aquí. Ahora estamos solos. A ver dónde estamos. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vale, pero no sé en qué sitio... Están a la mesa, ¿verdad? Están a la paz, ¿verdad? Están a la paz y no se sizan. Están a la paz, señor. Están a la paz y a la paz. Están a la paz. Esto no llegó a todos ellos, ¿no? ¿Tú nos vas a la paz ? Están a la paz. Están a la paz. Me he encontrado algo allá, bueno. Vamos a ir a ver, ¿no? Y aquí... Coja el spray de primeros auxilios. Qué guay, no lo puedo cogerlo ahora. Vale, lo voy. Yo pensaba que en mitad del juego así se van a poder ampliar para poder guardar los sujetos, pero es que no les coge nada, ¿eh? Vale, pues ahora sí, vamos por abajo. Aquí hay otra puerta. Casi no podemos coger ni plantas, ni munición, ni nada. No podemos coger esto como la llave. O sea, la llave de a la de arriba. Pues tenemos que eliminar algo. Oler. Es que no me gusta ya deshacer la escopeta porque si luego no encuentro mamparas de la... de la mano que... de la mano que... 김on, igual quiere una pástrola. con una pástrola, verás. La pástrola aún tiene fruto bio-orgánico. Verás tú, que se nos va a parecer eso. Eh! No! ¿Ya? ¡No te voy a dar a nadie esto! ¿Ya? ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Qué barbaridad! Oye, pues la pistola esta es potente, potente. A ver si encontramos más balas. Vale, vamos. Yo creo que voy a usar el spray ese. Aquí está mi extraño. Vale, vamos a meter esto. ¿Cómo que no hay que usarlo ahora? Hostia, pero no la quiero. Vale. Y la placa pone U. Ah, ya sí que... Voy a ponerlo otra vez. ¿Ahora? Porque antes no me ha dejado. Pero ya me va a dar la vuelta. Madre mía. Yo lo siento mucho, pero voy a guardar porque es que me da a mí que el bichajo este no va a salir. Y encima estamos solos. ¿Cuál era? Madre mía. Y Billy no está. Ya ves que lo llevemos a ver. Ni encima ni balas de... Para la mano. Vale. ¿Qué era lo que se había movido? Yo creo que era aquí abajo. Pero... ¡Oh! Esto es. A ver. ¿Dónde era primero antes? Un poquito esto de aquí. A ver si llega. No. No. Esto no lo contiene los productos que me cosé esto. Ya me voy a poner aquí también. Bajar la plataforma. Sí. No. 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 Yo creo que a lo mejor deberíamos haber intentado entrar en la especie de garaje ese. No. Por aquí por donde la habíamos visto. Por aquí por donde la habíamos visto. Porque arriba, por aquí, había con una puerta de garaje. Ahí también se puede pasar. Tiene una cerradura. Vaya hombre. Tiene 10 años. Tiene 10 años. Vaya sorpresгу. Un detalle. Muy debajo. ¡No te disparas! ¡Vamos! ¿Estás bien, Rebeca? ¿Dónde está todo el mundo? Deberían haber llegado aquí antes de mí. ¿Habéis visto? Eso es malo. Si vamos a ir de aquí, deberíamos llegar a una casa vieja que Umbrella utiliza para investigación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Tengo que encontrar a Billy! ¿Billy Cohen? ¿Tienes que encontré ese criminal? Sí, pero nos separamos y... No hay problema en preocuparnos. No lo harás. ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, necesito encontrarlo. No te preocupes. Voy a contarte conmigo. Rebeca... Bien, solo cuidado. Nunca lo veo de nuevo. ¡Oh! Ahora volvió a verle. Coge la llave de ascensor. O sea, que a lo mejor ya intento... A lo mejor te pones grado de seguridad. Me trata de registrar este lugar. ¿Y esto? Me trata de registrar este lugar. Bueno, pues nada, voy a ponerlo directamente para allá. ¿Cómo que no? Se pone que es del ascensor. Me parece que hay que poner el ascensor. Ahora, es que hay que ponerse en el punto exacto. Bueno. Es que lo sabía. ¿Qué es eso? Esto digo yo, ¿qué es eso? Madre mía, ¿pero tú crees que vamos a poder disparar al tío este con la pistola? Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Que aparezca de repente vídeo o algo. Madre mía, madre mía, madre mía. Encima no se encierran aquí. ¿Lo he matado? ¿Puedo hacer que sí? Uy, yo pensaba... Yo digo, a este tío no se mato yo ni de coña. Ni de coña Pues ya es potente la mano Vale pues Vamos a la mano No hay nada por aquí A lo mejor no se nos encontramos Al tío ese que cantaba Está subiendo esto Ah amigos Seleccionar una planta Estamos en el nivel 3 Pues vamos al nivel 4 Playtime es over You and your friends no longer amuse me Good riddance Now nothing will stop me from getting my revenge Piddy Joder 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 Pero porque hay nada más que munición de pistola La mancha Venga Quieres coger la muñetera tinta Vamos a ver esto No tiene que escribir Madre mía Madre mía Sala de control Sala de control El segundo estrope El segundo estropecico alcanzará la zona designada Y cualquier otra zona En un rato y hasta dos puntos Espérate Que a veces de cambiar Teníamos que mirar Que lo voy a cambiar No se puede ver Es que aquí No se No se puede ver Ah vale Está no apagado Sigue sin recibir corriente Vale O sea Todos tienen que estar en verde No se puede ver Miramos bien Vamos a hacerlo como lo hemos hecho ahora Pero en vez de ir para la izquierda Voy a ir para la derecha A ver A este No, claro Es que En el medio ya no se ha ido Podemos ir a este Yo creo que Yo creo que el camino es eso Porque es el que más Se nos ha descendido Madre mía Hay que tener que poner algo Para saber de qué manera va Por aquí Y solamente nos quedan cuatro A ver si no me acuerdo Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Y en el próximo que hemos hecho ha sido este ¡Ay, mierda! ¿Veis? En este, en este por ejemplo, nos han soldado más. Yo creo que es como habíamos hecho antes. Ese sí lo habíamos hecho, creo. ¡Ah, va! Algo tiene que hacer aquí. Vale, este. Bueno, no puedo creer. Es que ahora mismo es que no sé por dónde ir. No, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ver. Vamos como tres, solamente para tres. Pulsar solamente tres. Y si pulso este a lo mejor... o este. A ver. Bien. Por fin, nos ha costado, eh. Nos ha costado un poquito, vamos. Está restaurado el suministro eléctrico. Vale. No he puesto nada, pero... quiero... guardar... por si acaso. Oye, las puntadas estas se pueden ver. Esas son las imágenes en el monitoreo y luego están las puntas de archivo. Cuatro, cuándo están las puntas de archivo. Aquí hay que ir... Aquí no está el sol. No. Pero aquí es por donde vivimos, ¿verdad? Es una cosa así. No quiero ver si... No quiero ver si lo vivimos. Y por ahí tiene que haber alguien más Bueno chicos, pues vamos a dejar este capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Chao